Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Una de las técnicas más eficientes para realizar un viaje astral es la visualización, ya que alimenta la idea de la salida del cuerpo al subconsciente. Esto, combinado con una relajación, nos dará buenas posibilidades para experimentar un viaje astral. ¿Estás listo? Ponte cómodo. Prepara tu espacio. Si lo deseas, estírate un poco antes de entrar en quietud. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, para liberarte de toda tensión y soltar tu cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Suelta toda tu tensión acumulada. Ahora, comprueba tu estado de relajación. Comienza por tus pies. Dirige la tensión a ellos y comprueba que estén completamente relajados. Si hay alguna tensión en ellos, suéltala por completo. Ahora, sube a tus tobillos y comprueba la relajación de ellos. Luego, suelta. Suelta. Sube más y llega a tus pantorrillas. Relájalas y suéltalas por completo. Luego, tus piernas. Suelta. 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 Sube a la zona de tus caderas y suelta tus tensiones. Estómago. Estómago. Pecho. Hombros. Brazos. Suelta toda la tensión en esa zona. Antebrazo. 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 Manos. Dedos de las manos. Cuello. Cuello. Barbilla. Labios. Tariz. Mejillas. 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 Ojos. Frente. Ojos. Ojos. Frente. Cabeza. Todo en este momento está suelto y relajado. Mantente en quietud un momento. Tienes la vida. Seis. Todo en el mundo. Tienes la vida. Tienes la vida. Te sientes más ligero. Tu cuerpo físico ya no es necesario Poco a poco se va desactivando En cambio tu conciencia y tu espíritu se mantienen despiertos Te sientes cada vez más y más ligero Suelta todas las tensiones, tanto corporales como mentales Simplemente déjate llevar por una deliciosa relajación A continuación haré un conteo regresivo del 10 al 1 Y en cada número te sentirás más relajado Acercándote cada vez más al umbral del sueño 10 Suelta 9 Ve más profundo 8 Suelta 7 6 Relájate 5 Respira 4 Ve más y más profundo 3 3 2 Dos. Uno. Ahora te encuentras en un profundo y delicioso estado de reposo absoluto. Visualiza cómo tu cuerpo astral comienza a verse por todo el contorno de tu cuerpo físico, como un aura azul que se dibuja alrededor de ti. Luego siente cómo comienza a subir lentamente separándose de tu cuerpo físico. Imagina como si un viento empujara tu cuerpo astral hacia arriba. Este viento sale debajo de ti, de tu espalda, y te lleva despacio por encima de tu cuerpo físico. De nuevo visualiza este proceso de salida, desde que tu cuerpo astral está alineado a ti, hasta que se separa por completo de tu cuerpo físico. Siente cómo el viento debajo tuyo te empuja hacia arriba y hacia afuera. Agrega una instrucción más. Visualiza una luz blanca por encima de tu pecho. Es completamente pura y brillante. Entre tu cuerpo físico y esta luz hay una separación de un metro. Esta luz ejerce una fuerza de atracción, como si tuviera gravedad. Esto hace que tu cuerpo astral suba. Con ayuda de estos dos elementos, el viento debajo y la luz blanca, de nuevo visualiza cómo tu cuerpo astral asciende a un metro de altura. Cuando se complete todo el ciclo, repite el proceso de ascensión del cuerpo astral para que la semilla de este acto quede sembrada en el subconsciente. Para poder ir más allá, en la salida astral, es necesario que continúes tú solo. Relájate hasta llegar al umbral del sueño mientras haces este ejercicio de ascensión. A continuación, dejaré un audio especial para que continúes con tu práctica. Repite este ejercicio. Imprímele energía a lo que haces. El éxito dependerá de ello. Comienza con el ejercicio de ascensión ahora. Buen viaje. Repite este ejercicio de ascensión. Digga este ejercicio de ascensión. Comparte al 운동 y otra hasten. Repite este ejercicio. Chega. Lkovo este ejercicio de ascensión. P laurel uses ascensión. He ex akl aberunft. Este ejercicio es un ejercicio de ascensión. Gracias. 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 Gracias.